Houston, we have a problem Vámonos Ok, oh, entró Hola, soy Zata y aquí estoy en un nuevo video de Super Mario Maker 2 Multijugador, allá vamos Primera partida y va a ser un versus Somos Mario Vamos Mario Ya, no hay lag, está muy bien Hola, adiós Vámonos señores Honguito, no Atrás Pececitos Muérete, muérete Se murió, se murió Ok, tubo Go, Zeta, go No, nivel acuático que no me mate nada raro Y llegamos a una parte nueva Otro checkpoint Debo tener cuidado de no morir Ok Ok, no, allá abajo está peligroso Ok, Honguito vamos Vamos Cuidado acá Usted va a venir Váyase Ok, ok Ok, ok, ok Acá arriba Uy, me metí no sé cómo Ven para acá, canalla Hay una llave, hay una pelea con enemigo Lo que tenía que pasar Hay que matar al pez Hay que matarlo Muere No, va a llegar justo Sabía Sabía Es que sabía Es mía, es mía Muérete, muérete Maldición, Freezer Ya, la revancha Se viene la revancha Somos tres y soy el azul El azulito de la suerte Ok, no hay lag, no hay lag Ok Go, Zeta, go No, Kikon, al Country 2 Dios santo Cuidado Es mío El Pou, por si acaso Bueno, nunca sale Moneda roja Uy, lo tiré Sin querer queriendo Hay un checkpoint por acá Mueran Ok Uy, tuve miedo ahí Tuvo A lo desconocido No Voy a ganar yo Vamos Lo que quería Luigi Vi las intenciones Malvadas Casi me atoro Casi me atoro Ya Otro nivel Normal 12 puntitos Las monedas rojas Estaban para nada Para adorno Ahora estamos con Mario Con la furia roja Hay lag No Honguito Hace lag Eres la furia roja Ok Ok Vámonos No Honguito Va Con una ventaja Una pequeña ventaja Dios Este lag Ok Hoy como Vamos Vámonos No Ok Apúrate No sé No sé cómo pasé No sé cómo pasé Pero Pero Ok Moneda Gran ventaja Para mí ¿Será todo? Parece que sí Parece que sí Vámonos Y Luigi Luigi No creo que alcance Ah Uh Alcanzó Buen trabajo Chicos Buen trabajo La parte de los resortes Estaba Ulala Porque con lag Y todo Bonito nivel Bonito nivel Espero que haya más Como este En estas partidas 14 puntitos A seguir jugando Una mini racha De dos De dos Ok Cuatro ahora Cuatro Llegamos a la furia verde Otro nivel Así Vámonos Vámonos Ya Ok Verde 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 Ok Ok Apúrate 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 Uh Ah Ah Rápido Con el lag No quiere Serio Oh Llegó Sharingan No 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 esperó Seguramente Después de la puerta Estaba Si Buen trabajo Me quedé atorado En las cosas No El tema del lag Nomás Que dificulta todo Pero estuvo bien Ahora somos Taudet ¿Y hay un Danitu SSJ? Ok Ok Vámonos Donde Tenga que ser Chururí No Chururí Me llevo Lo salto No No Se pinchó el zapatito El zapatote No Estaba justo allá Al final Bien hecho SSJ Tenemos el poder De Mario Yo quería eso No 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 Tengo miedo Uy no caigas Vamos murió Luigi Usted Rápido Rápido Ok 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 Por favor Nada raro Nada raro Nada raro Nada raro Algo para mi Por favor Vámonos Que no lleguen Que no lleguen Tan pronto Uy Casi me mato Longuito El honguito Está allá Murió El honguito Murió El honguito Le andate Ok Se quedó arriba Dos Y se queda arriba Ok 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 Estamos avanzando De a poquito ¿Esto qué es? No pasa nada Tenemos un checkpoint Uy La P La P No sé ocuparla bien Cálmense Es un ajuste Se va a estabilizar Maldición Houston We have a problem Ya por fin Por fin Apúrate tú Luigi murió Luigi murió No te muevas No ves que te voy a matar No sé cómo Alcanza a salir No sé cómo Está al final Vámonos Señores Vámonos Que la sufrí Con la P No Maldito globo Maldito globo Gordo Ay 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 La sufrí 19 puntitos Un versus Contra Mijail 64 Ya Habrá que correr Hasta el infinito Ay Tan rápido Luigi Hubiera tomado Eso Esto es feo Salta No más Salta Mario Si va volando Que nada Caiga de ahí Por favor Que nada Oh y monedas Un checkpoint Un checkpoint Y tubito Luigi está por allá No sé Qué está haciendo No el sol Ahí lo veo Con la cara De maldad Esto me lo llevo Por si acaso Uno nunca sabe Aquí Qué viene Luigi Ok Tutu Otro tubo Más Y más Puedo morir En cualquier momento Ok Tenemos un honguito Ya Una pelea Típico Es típico Esto Toda la ventaja Que uno tiene Desaparece Metición Ok ok Vámonos Vamos Ya Tubo No me tomes Me quiere tomar Me quiere agarrar Salta Salta Pequeño Mario Y casi Pierdo Luigi Ok señores Somos Luigi Pueden pasar Cosas raras Pueden pasar Cosas raras Muy raras Cuidado Ahí Tengo miedo Ok ok Me salvé Lo que quería Dios santo Dios santo Mario tomó ventaja Tomó ventaja Pensaba que iba a ir Para el lado Podía salvarla Pero ya GG señores GG Jordan ha llegado Jordan Ha llegado Toadette Era para el otro lado Dios Ok ok Pequeña ventaja Pequeña ventaja Saltitos No No tomé la cosa Mariposa Maldición No tomé el checkpoint Muero Estoy perdido Era En serio No Lo intenté Lo intenté Somos Mario Espero que el poder Este conmigo Olvídelo amigo Olvídelo amigo En serio Era esto Era esto lo más En serio No Somos Toadette Esta vez Oh estaba ahí Yo pensaba que había una llave O algo así No Dame suerte Toadette No cuentes con ello Era eso todo Somos el azulito De la suerte He ganado Pero horrible lag Horrible Ay dios santo 21 puntitos Vamos a continuar Espero que el lag se vaya Mágicamente Por favor Nintendo Que queda La persona culpable Dame fuerzas Azul Dame fuerzas Ok El lag se fue milagrosamente Uy dios Era para allá Uy No me va a agarrar El Mario Tenía que hacer el salto Yo Me iba a agarrar Cuidado con el lag Murió Ok Ahora Con tranquilidad Y por qué aparece el lag Por qué aparece el lag Ahora Cuidado Cuidado Tranquilo nomás Tienes la ventaja No lo arruines Hay un checkpoint Voy por arriba No quiero perder Este honguito De la suerte Ok Ahora Con mucho cuidado Ve bien todo Lánzate a la vida Hay una plataforma Viene Luigi Pero va muy lejos He ganado El dedo gordo Soporta todo el peso Del honguito Como siempre En este mundo de Mario Ya está esperando Ok Vamos Perfecto Se portó bien Luigi Se portó bien Ha vuelto la mini racha Ha vuelto La extrañaba ya Somos el azul de nuevo Y los mismos Dios Go Es malo nadar Es malo No la chunte No la chunte Ya Vamos segundo Por lo menos Ha cambiado esto Ha cambiado Ha cambiado Chururiru No Por qué Me apure tanto Viene Luigi Viene Luigi Viene Luigi Pero yo estaba Yo estaba Agarrando Y no quiso Me estresa Cuando no agarra Cuando yo quiero Aprete con todo Estaba spameando El botón ¿Quién murió? Luigi Pero Luigi Me mataste Y muriste Viene el malo Viene el malo Viene el malo Y murió El karma Oh vamos Vamos Oh Ha llegado Andrew Señores El azul ha vuelto Vamos a morir todos No Pero Pu Ya veía que se quedaba arriba Contra el posible Zeta Jin Y por supuesto Aquí no hay lag Debe estar conectado bien Bien Qué hermoso jugar así Oh se murió Ok ok Cuidado Ahora Zeta Recuerda Recuerda Tranquilo nomás Tranquilo Ve bien lo que viene Aquí no hay lag Así que no te van a matar ellos Como siempre Cuidado Uff Ok Cuidado acá Muy bien Oh Ulalá Ulalá Señor francés Muy bien Avanza tú Avanza nomás Ok Va a haber un jefe Típico jefe Sabía Y toda mi ventaja Se pierde acá Que el otro llega a robarme La llave Vámonos Ok Oh, entró una No Me iba a agarrar No tenía otra Complicado ahí, complicado Porque me iba a agarrar Yo tenía que saltar sí o sí Tenía que haber sido un gran salto al final Y tratar de no planear Como he usado muy poco ese traje No estoy acostumbrado Toadette vuelve a la cancha Adiós Espero que el lag se vaya Pero parece que no Go, 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 go Rápido, rápido A saltar el fuego, a saltar el fuego Dios Me quería agarrar, ¿vieron? ¡Cruzo! ¡Qué salvada! ¡Qué salvada! ¡Ford! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Así no se puede No, me voy a encerrar O menos mal que no No, me voy a encerrar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bien ok planta 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 1 2 3 4 5 6 6 6 6 creo que 6 los cuantos sabían es que aparecen a cada rato no, el otro le juntó estrellas 3 6 7 8 9 1, 2, 3, 4, 5, 6 por favor un checkpoint vida, 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 vida vida, vida, vida esto no se hace va a ser suerte porque no tengo idea no unos momentos después no entiendo esta última cero vamos eso era pero como el azulito de la suerte nunca mejor dicho para el multijugador no estaba no estaba porque cuando uno juega aquí online va muy apurado va muy a lo loco no se frena a ver detenidamente el nivel 14 puntitos señores y eso de la vida podía ser engañoso porque te mostraban la vida o sea que había una había una ahí en esa parte de muestra pero abajo no había ninguna señores el azul se mantiene el joker ahí igualito vámonos el azul, el azul uy we, atrasado adiós idios ah por qué hice eso adiós no dios ok 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 op en serio en serio y la ventaja que uno tenía jeje esto no se vale jeje noóó azulito ¿Y esto va a ser suerte? No ¿Qué pasó Mario? Oh Ok, ok, ok Dios Por ese error De ir saltando Por el error de ir saltando Ya esperemos Bien hecho Y la parte de las correas Yo pensaba que iba para la otra dirección Por eso fui saltando Espero que les haya gustado mucho este video Y como siempre apoyen con likes poderosísimos para más Nos vemos en alguna otra loca aventura Y espero que sin tanto lag Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!